¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Rosales Cruz, soy alumno de la Universidad Tecnilenio de la materia de comunicación efectiva. Estamos generando un video en base al tema de comunicación transaccional. Mi tema a seguir es exponer el procedimiento de devoluciones en piso, dentro de la área, dentro de la empresa donde yo laboro, que es San Minasci. El propósito y alcance es establecer sistemáticamente el proceso para realizar la devolución de material de piso al almacén y ajustar las diferencias que esto nos genere. ¿Qué significa esto? Es todo el material que nos regresan dentro de una work order o job, que ahorita les voy a indicar que es una work order, todo el material que nos entrega viene siempre con un exceso. ¿El exceso para qué no me sirve? Para evitar futuros paros de línea, que obviamente nos cuesta dinero un paro de línea. Entonces, es muy importante el exceso dentro de una job, que también puede perjudicarnos en cuestión de inventarios. Devoluciones, como yo les venía indicando, es el regreso de sobrantes de materiales que nos entregan dentro de una work order hacia el almacén. Aquí tenemos herramientas, lo que viene diciendo Core, Oracle. El Core y Oracle son herramientas muy importantes. El Core nos indica los modelos que tenemos dentro de la empresa, dentro de cierta línea a correr y nos va indicando nuestros remanentes. Este herramienta es muy importante porque nos anticipa a una devolución. Si su remanente es menor, obviamente la gente de devoluciones nos preparamos para la devolución, para recolectar el material y poder regresarlo al almacén. El Oracle es el sistema de administración de materiales sentado a control de producción. Este sistema es muy importante, también es muy importante dentro de la empresa porque es la que nos maneja los inventarios dentro de la empresa, donde nos maneja los inventarios dentro del almacén. Aquí es donde viene el material cargado siempre que nos entregan en exceso o corremos de menos. Cuando corremos de menos, obviamente es material que no utilizamos y es material que tenemos que regresar. Scrap es un material que esté dañado. Scrap es un material, es un componente de insamble discrepante durante el proceso de manufactura. Es decir, que no pueden ser usables ni vendibles. Es material que no sirve ni para venderlos ni para producir. El siguiente es Work Order. La Work Order es un orden de trabajo por cierta cantidad a producir. Es como parte de la demanda que nos transmite el cliente. Necesitamos tratar modelo, hacemos la Work Order y por la cantidad que el cliente requiere. Entonces, el kit es el material ya en conjunto. El Work Order en sistema y el kit que es el modelo, es el conjunto de materiales dentro de un carro, dentro de un tótem que nos va a ayudar para producir o procesar un modelo. Dice, formato de excesos. Este formato es el que me generan una vez que haya determinado de correr la job, el Work Order. Relacionar, obviamente hay que relacionar el material que tenemos físico contra este formato donde me está requiriendo el material exceso que ellos me entregaron, que me entregan más en. Y así es muy importante aquí dentro de la empresa. Es algo para recalcar que es muy importante cuidar este tipo de palabra. Se define a descargas electroestáticas, que es una repetida distribución de carga estática el cual puede dañar componentes sensibles. Nosotros como seres humanos generamos energía electroestática. Y esa energía electroestática nos hace, una vez que nosotros manipulemos un material puede hacernos dañar ese componente y ese material ya no nos sirva. Entonces, debemos tener protección para poder manejar estas descargas electroestáticas. Como rápido, nuestros protectores que vienen diciendo bata, si me ven traigo una bata electrostática, traigo taloneras, la gente que trae el pelo suelto debe llevar una cofia, debe traer su pelo recogido, guantes, etc. Soporte de transacción. El soporte de transacción se define como, es el formato que me va a ayudar a transferir el material es de un lugar a otro, en base a sistema, porque físico pues lo podemos mover por un lado a otro, pero el sistema siempre va a pertenecer a un, a un, a un, a un solo localidad, ¿sí? Entonces, este, este es muy importante para que, si el material debe de estar físico en donde, en donde te aparece en el sistema, ¿sí? Extramateriales es, es una aplicación donde nosotros utilizamos para, para hacer los ajustes de los materiales que no entreguemos o de los materiales discrepantes, ¿sí? El Valida Carretes, obviamente es, o es una aplicación para validar materiales, para validar nuestros materiales en cuestión de calidad, ¿sí? Obviamente tenemos un diagrama de flujo que se basa desde que el material sale al almacén, llega, llega al almacén, luego llega, del almacén llega piso y de piso llega al área de devoluciones, ¿sí? Ahí es donde se distribuye para poder regresar otra vez al almacén, ¿sí? Eh, aquí viene el procedimiento de devoluciones, como lo venía indicando, desde que se, desde que se corre, termina de correr, este, se cuadra una yoke, es muy importante hacer los cuadres porque es, es la base, es la base principal de mi devolución, el cuadro, el cuadrar cuánto es lo que procesamos, ahí me va a decir, si utiliza material de más, utiliza material de menos, ¿sí? Eh, la recolección de materiales, segregar el material que pertenece a esa word order, ¿cómo sabemos que el material pertenece a cierta word order? El material viene identificado con número de la word order, un número de cinco dígitos, ¿sí? Que número de cinco dígitos, obviamente mayor a los demás números de parte, no traigo una, una, una etiqueta para poder enseñarla, pero, este, eh, me va a indicar ahí a qué pertenece a esa word order, a qué, a qué, a qué modelo pertenece y es a envase, eso es donde yo voy a entregar el material, eh, bien, este, bien recolectado, ¿sí? Eh, se realiza, se realiza un conteo para poder, para poder, eh, deducir qué fue, cuánto entregué de uno, cuánto entregué de otro y hacerme ahora, así como dicen, una cuenta, una cuenta de lo que, de lo que yo desperdicie o de lo que yo no entregué, ¿sí? Vamos a bajarle. Obviamente, procedimiento para las devoluciones, este, entrega de materiales a devoluciones, el material se identifica, se le realiza un conteo, se le imprime una etiqueta con el nuevo conteo y se entrega, se le entrega ese material a la calidad, para que calidad me determine si es bueno o no es bueno, ¿sí? Y si no es bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando el material está bueno, va directo al almacén, cuando un material está mal, en cuestiones de calidad, de presentación, X, ese material, eh, se segrega y se pone, se coloca en un área que se llama, eh, materiales discrepantes, ¿sí? Entonces, ahí se le, ahí se le hace, se le pide apoyo a un ingeniero de producto que son los principales encargados de validar en las especificaciones del material, que el material esté apto prácticamente, ¿sí? Y si el material está apto, una vez que ya pasó ese, ese, esa, ese, esa validación de ese detalle, este pasa ya dentro del almacén. Matriz de responsabilidades, obviamente, pues aquí vienen los cuadros a quien les pertenece, que es el control de producción, la mayoría son de producción, la mayoría pertenecen a producción, que es donde vamos a trabajar, de hecho, esto es, entre todos, todo es producción, es excepción de las validaciones en cuestión de calidad, ¿sí? El material esté apto, y si el material está apto, obviamente, tiene que hablarle a un ingeniero de producto para que nos dé el punto bueno de esos números de paro, ¿sí? Obviamente, responsabilidades, este, las responsabilidades de nosotros es entregar los materiales en tiempo y forma, ¿para qué? Para evitar futuros, futuros paros de línea, porque esos materiales se encuentran en piso y no sabemos, aquí crea, se crea incertidumbre si el material lo tenemos o no lo tenemos, ¿por qué? Porque muchas veces puede dañarse el material o puede, o puede, o el material se nos puede perder, se nos puede desperdiciar, ¿sí? Aquí está la, 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 la labor por parte de calidad, que es muy importante también, porque, pues, el material, ellos nos van a decir si el material es bueno o no es bueno, ¿sí? Este, el área de recibo, que es donde nos van a recibir el material y nos van a estar capturando el material, que va a pasar de una work order a una localidad de stock que viene siendo almacén, ¿sí? El producto, el producto va a apoyar al área de producción en cuestión de la calidad del material, que esté, que esté bien el material en cuestión de especificaciones, que el material eléctricamente esté bien, este, en cuestión de ingeniería, de número de partes, ¿sí? Eh, podemos subirle, podemos bajarle todo, subirle, subirle, subirle. Se, devoluciones de piso de la job, obviamente, aquí va un paso, el cuadre, es muy importante, el cuadre, es la, es, en cuestión de la devolución, la parte más principal dentro de la devolución, porque esto me va a indicar qué materiales consumí y qué materiales, este, y qué ensambles y procesé. Si yo, por ejemplo, si yo, si yo, una, yo, este, corro de menos y le pongo que corrió completa, me va a generar un, me va a generar una, una recuperación de exceso en materiales y me va, me va a ocasionar una deficiencia en cuestión de ensambles, que es que no queremos, ¿sí? Tener ensambles, eh, en sistema, ensambles que, que no existen, ¿sí? Prácticamente. La recolección de materiales, como lo ven indicando, hay que, una vez que termine de correr, el material se desmonta de máquinas, eh, se, se entrega al área de devoluciones y el área de devoluciones se encarga de lo que viene siendo el demás procedimiento, como lo había anunciado, eh, anteriormente, ¿sí? Eh, aquí validación del material entregado de devoluciones, obviamente, se vuelve, vuelvo a repetir lo mismo, se valida el material y, este, se le da el punto bueno para poder ingresar al almacén. Otra cosa también importante, ¿sí? Eh, cambiar el estatus de las jobs en cuestión de cor, que va desde que están precargas, consolidándose el material, que consolidándose, eh, significa surtiéndose el material, y luego, una vez que ya se surtió el material, eh, se, 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 ingresa, se pasa al estatus de corriendo, que significa que está corriendo en piso, una vez que termina de correr, se le manda fin de kit, y ya, terminando fin de kit, pasa devoluciones, y de devoluciones pasa al almacén, ¿sí? Entonces, este... obviamente la segregación como lo he indicado es muy importante la segregación si el material no tiene aquí si el material me genera si un material me genera un exceso y no tengo inventario para poder ingresar al almacén se le tenía que generar una devolución se le tenía que generar una recuperación que lógicamente dentro de un año que te entrega un material justo no te puede generar una recuperación aquí hubo mal o cuadraste, tu cuadraste es mal o cuadraste es mal prácticamente entonces es muy importante también ese tipo de detalles y en cuestión de la recuperación si lo ajustes tenemos lo que viene siendo como lo mencioné anteriormente que viene siendo el extra materiales otra vez digo lo mismo tiene o no tiene suficiente material tiene inventario o no tiene inventario el material hay que generárselo, hay que ajustarlo se revisa el material parte del producto tiene el producto igual o mismo el material si es apto o no es apto para como en este caso aquí en el anterior uno abajo dice se requiere buscar más material eso que significa se requiere buscar más material eso es en la cuestión cuando el material cuando entregamos material de menos que me hace falta por buscar material y aquí tenemos un lapso de 8 horas para poder encontrar el material que no entreguemos y si no se le genera un 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 soporte de ajuste para poder para poder no considerarlo dentro del sistema una vez que termina de correr una job se revisan las pérdidas y una vez revisando las pérdidas si es muy alta la pérdida se tiene que generar se tiene que realizar una búsqueda de los materiales que son podríamos decir los 80-20 los más caros no sé un material de 5 mil dólares o un material de de 10 mil dólares que muchas veces eso no suele suceder ¿por qué no rasuran el material? ¿por qué esos materiales no nos los rasuran? pues obviamente es almaceno tiene capacidad de personal por cuestión de demandas en su tío de kits y no tiene no tiene no tiene la capacidad para poder estar para poder estar rasurando las jobs ¿sí? entonces por eso nos mandan los excesos parte de eso dice y ya de ahí este si el material no lo entregamos se le realiza un ajuste y se le hace un formato una se le hace un un formato en sistema para realizar el ajuste que consta de firmas firmas desde gerencias firma desde el supervisor desde gerencias hasta supervisor y finanzas y ellos son los que no vas a ir a la izquierda yo te autorizo que lo puedas tirar y una vez ya que terminó que se recolectan las imágenes se le realiza la captura del soporte para poder dar de baja los números de parte o este meterlos dentro del sistema en caso de recuperación o ajuste ¿sí? cierre de job en core hay que estarlas en core la job desde que como lo comenté desde que está en consolidación corriendo fin de kit devolución tiene que llegar un stage closet que se cierra el el cerrado de la de la de la job del stage ¿sí? aquí tenemos dos sistemas de salida de materiales que es push que es este push es el material que nos llega dentro del dentro de la dentro de un de una work order un kit una una job y material que es pool material que nos llega a consumo que ese lo tenemos al alcance de cada línea ¿sí? esos materiales es muy diferente porque esos materiales hay que hacerles un conteo cíclico y en base a eso se les genera un ajuste un reajuste ya sea para ya sea positivo o ya sea negativo ¿sí? vamos a poner igual se le hace una para en cuestión de su calidad se le se le se le realiza lo mismo como si fuera una devolución ¿eh? que sería una devolución push ¿sí? eh se le hace una validación de calidad si la calidad no pasa se le pasa se le se segrega y se manda a producto a producto valida y da el punto bueno ¿sí? eh y si no el material que no se entregue que no encuentren dentro del dentro de los inventos de contenido cípico se le hace una boleta de scrap ¿sí? bueno este ahorita les comento lo que es importante en cuestión de las de estar entregando los materiales y estar actualizando nuestros inventarios ¿por qué? porque nos puede generar este pérdidas de líneas perdón paros de líneas paros de líneas y eh eh tener inventarios que la verdad no 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 son no son nada nada confiables ¿sí? entonces por mi parte pues espero haya quedado todo esto claro haya quedado todo bien definido esta breve breve explicación de cuestiones en la en el procedimiento de de evolución de materiales de piso al almacén y pues mi parte pues esto sería todo y pues muchas gracias gracias por todo hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias.